FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES PARA CIEGOS AJEDREZ ATLETISMO ESQUÍ FÚTBOL 5 FÚTBOL SAL GOLBOL YUDO MONTAÑO NATACIÓN TIRO TIRO EN 1993 LA ONCE CREÓ LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES PARA CIEGOS QUE ENGLOBA 10 DISCIPLINAS Y CUENTA CON MÁS DE 1500 LICENCIAS E IMPULSA ADEMÁS ENCUENTROS, ACTIVIDADES Y ESCUELAS PARA QUE ESTUDIANTES CIEGOS DE TODOS LOS RINCONES SE REÚNAN Y FOMENTEN SU INTEGRACIÓN SOCIAL A TRAVÉS DEL DEPORTE DEMOSTRANDO QUE ESTA PRÁCTICA PUEDE Y DEBE SER PARA TODOS LOS DEPORTISTAS CIEGOS O CON DISCAPACIDAD VISUAL GRAVE SUMAN YA 279 MEDALLAS EN JUEGOS PARALÍMPICOS 39 DE LLAS EN LOS DE INVIERNO METALES, ENTRENAMIENTOS, ÉXITOS Y TAMBIÉN DERROTAS MUESTRAN UNA FORMA DE HACER DEPORTE QUE NO SERÍA POSIBLE SIN LA AYUDA DE LOS GUÍAS Y QUE TAMPOCO SERÍA POSIBLE SIN EL SILENCIO EL SILENCIO QUE PERMITE OIR LOS SONIDOS QUE TAMBIÉN GUÍAN EL DEPORTE PARA PERSONAS CIEGAS UN ESCALÓN PARA BAJO, MIRAMOS A LA DERECHA, UN ESCALÓN GRANDE Y CIMA, GAPITO SIGUE, 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 ESO ES CAMBIO RECTO, CIERRA CAMBIO, ABRE CAMBIO SILENCIO MORAPO SILENCIO POR FAVOR PLAY ¡ Terminor 3, 4, 1, 1,cd El deporte es un entrenamiento para la vida. El deporte es un entrenamiento para la vida.